Hola a todos y bienvenidos al canal una vez más. Mi nombre es Aglaia Arroyo. En este video de hoy, va a ser un video cortito porque va a ser un aviso, es para dejarles saber más o menos lo que he estado haciendo hasta ahora. He estado más o menos aproximadamente ya casi dos meses fuera del YouTube. He estado un poquito alejada de lo que es el YouTube, he estado un poquito más conectada en lo que es el Instagram, el Facebook y el TikTok. En estos últimos días, he estado bastante ocupada. Primeramente, arreglaron el techo de mi cuarto porque estaba goteando y había una filtración bien fea y eso provocó humedad y hongo y eso había que arreglarlo. Entonces, se juntó con el cumpleaños de mi hijo, que fue ahora esta última semana de abril y se me juntó también una actividad que tengo ahora este sábado 6 de mayo. Si ustedes me siguen en Instagram, habrán visto los anuncios. Creo que también lo posteé en Facebook, si alguno de ustedes me sigue en Facebook. Quería mostrarles rapidito qué es lo que estoy haciendo. Bueno, disculpen el desorden porque tengo materiales por todos lados. He estado haciendo estos stickers. Estaba haciendo unos stickers de las Sailor Scouts. Como pueden ver, tienen un poquito de brillito. Los hice en forma ovalada. Como pueden ver, tengo los termos con stickers. Hice más termos con stickers. Tengo de Batsmaru, tengo de una sirena con caracoles y tengo también con flores. Solamente voy a mostrar un poco, no voy a poder mostrarlo todo. Aquí tengo unas carteritas. Si ustedes me siguen en mis redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, habrán visto videos de la carterita de Mitsuri. Tengo por aquí más stickers que los hice en la máquina, en la Cricon. Y como pueden ver, es como un color así como holográfico. Tengo diferentes personajes de Kimetsu no Yaiba. Quería mostrarles también algunos prints que he estado haciendo. Este lo hice recientemente. Esto es original mío, pero he estado haciendo reproducciones de mis trabajos. Ahí tienen a la Sailor Moon. Si muevo mucho la cámara, disculpen, pero es que no tengo un trip por ahora mismo. Ahí está la Sailor Mars. Sailor Jupiter. Ahí está la Princesa Aurora, ¿verdad? Por mostrar algunos. Entonces aquí tengo un cauce en mi escritorio. Algunos canvases que los tuve que arreglar porque parece que estuvieron tanto tiempo pegados uno con otro que entonces la pintura de un canvas se le pasó a la otra. Pero fue algo sencillo, lo pude arreglar bastante rápido. Ahí tengo algunos pines. Los más nuevos son estos de corazones que están los más lindos. Me encantó el shape, la forma, ¿verdad? Tengo estos cuadraditos. Aquí tengo más de corazones. Enseñándoles lo que tengo hasta ahora, ¿verdad? Hay un desorden. Este es mi cuarto, mi estudio, mi taller, mi cuarto de grabación, de todo. Este es el multitasking room. Bueno, quería avisarles lo que estaba haciendo por el momento. Para aquellos nuevos que me están siguiendo, este canal es de todo un poco. Es de arte, es blogs y hablamos también sobre testimonios cristianos. Bueno, como todo esto del cuarto, del arreglo del techo, más la actividad que pues recientemente voy a estar yendo, que un amigo mío me invitó, estaré haciendo un testimonio que se va a llamar testimonio cristiano respondiendo al llamado. Así que no se lo pierdan. Es algo, es un testimonio de verdad, para resumir un poco de cómo fue que yo empecé en esto, cómo fue que Dios me llamó y verdad, porque estoy aquí en las redes sociales. Pero estén pendientes a que ya dentro de poco, ya cuando se acabe esta actividad, que es como dije en mayo 6, estaré grabando el video del testimonio para que sea de identificación y que espero que Dios le hable a la vida de cada uno de ustedes. Bueno, besitos, los quiero.